Nos encontramos en la ciudad de Luján y con una sorpresa porque paró un señor que se llama Alberto Romero y resulta ser que empezó a mirar el rastrojero y dice este modelo 78 lo conoció pero el detalle está en que él trabajaba en la empresa El Detalle donde se hacían estas carrocerías. ¿Qué trabajo hacías vos con estas carrocerías de rastrojero? Bueno, y por ejemplo cuando me fui de Luján, ya te dije el porqué, el trabajo era sacar el respaldo, hacer las doble cabina y ambulancia. Es decir, hacer doble cabina y ambulancia era el trabajo tuyo, ¿dónde lo hacías? En fábrica de carrocería El Detalle. ¿En dónde queda esa fábrica? En Martínez, Fleming, cerca de Pati. Ajá. ¿No? Es decir, cerca de, mira, por ahí cerca está la... Cerca de la Panamericana, digamos. Sí, sí, a seis horas de la Panamericana. ¿Y cuál era tu trabajo? ¿Agarrar los cabinas simples, cortarle y agregarle la parte del doble cabina? Claro, cortarle, hacer el piso, hacer los paños, la puerta. Pero yo tenía mi equipo, éramos cinco y yo era su contratista. ¿Y cuántos te tocó hacer? Y yo hice veinte, no, veinte doble cabina y veinte rurales, ambulancias. Ajá. Y después me enchufaron rurales. Digamos, rurales se les llama las ventanas de costado. Claro, las que son más largas, digamos. Las que son más largas, sí. Ajá. ¿Y eso en qué año lo estuviste haciendo? ¿Entre qué año y qué año? Y lo hice del setenta y cuatro y pasando hasta el setenta y siete que me volvieron a ir a buscar Rubén Longhi, el dueño de carrocería La Flor de Luján, me mandó a buscar por mi socio y volví nuevamente a la fábrica de carrocería La Flor. Que era una empresa, también se dedicaba a este tipo de adaptaciones, pero también en otro tipo de vehículos. Siempre en Mercedes Benz. Ajá. ¿Vos trabajaste en la planta Mercedes Benz? No, 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 nos mandaron a lanzamar porque dijeron que ahí tenían los techos y entramos como bolazo ahí, viste, cuando vos sos conocido y hacés el auto Mercedes Benz, que acá era imposible tener un auto Mercedes Benz. Porque en esa época estaba prohibido el auto, entonces se cortaban y se hacían camionetitas. Camionetitas. Ajá. Y era el auto, y era un crimen. Claro. Cuando nosotros la descuartizamos, digo, esto es el auto, el auto. Claro. Venían de Alemania y en planta Mercedes Benz le hacían doble cabina. Muy bien, y con estos rastrojeros el laburo tuyo era ponerle techo, ponerle los paneles laterales, hacer los portones, todo ese laburo. Sí, la puerta de atrás, sí, sí. O sea que este pudo haber pasado por tus manos tranquilamente. Sí, puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estamos a más de 30 años de haber hecho ese trabajo y sigue en la calle este vehículo. Sí, me sorprende, estoy hablando de una Goye, que la conozco y te conozco todos los colectivos. Digo, este es el detalle, te los conozco todos. Muy bien, una sorpresa para nosotros y recién cuando estábamos acá con Alberto charlando, pasó justito María Stadelman, mi vecina del barrio San Francisco, que también tiene un doble cabina del año 76, también de acá de la ciudad de Luján. Así que es una sorpresa que me haya parado Alberto acá en referencia a que conoció este rastrojero. ¿Qué sensación te causa a vos el hecho de haber trabajado en vehículos que prestaron tantos años por servicio? Mirá, por empezar, yo te voy a decir una cosa. Esto, yo empecé a los 14 años, terminaba de la primaria, y tuve que mentir en la flor y decirle que tenía 14 años. Si no, no me dejaban entrar. ¿Tenías que tenía 18? No, no, decí que tenía 14 años. Ah, no tenías ni 14. No tenía 14. ¿Qué tenías, 12, 13 años? Sí, 13. ¿13 años? Yungri, el tapicero del detalle, que abarcaba toda la tapicería del detalle, porque salían 10 unidades por día ahí, viste, dos plantas de 3 pisos en cada manzana, imagínate, salían 10 unidades por día. Y el tapicero me agarró, le dije, digo, andé buscando trabajo. Dice, ¿cuántos años tenés? Digo, 13. Bueno, decí que tenés 14, y andás con los Gidotti. Y los Gidotti eran italianos, y ellos me enseñaron el oficio. Y uno cantaba en Radio del Mundo, era tenor. Trabajaba con un guante de gamusa. Y el otro, Humberto. Así que con 14, o sea, que ni siquiera a 14 años empezaste a trabajar en este tipo de vehículos. Y cuando yo entré, quedé fascinado. Estaban las doyes, desfuartizadas, de Soto, Fargo, Ford. Y me enamoré, me enamoré. Y los llevo acá adentro. Acá adentro. Y es por eso que aprendí de los italianos y los gallegos. Y te puedo garantizar que los llevo acá adentro, con amor. Porque todo lo que hacía, lo hacía con amor. Porque me gustaba. Y acá la gente de Luján, lamentablemente, como es conservadora, le da lo mismo un remache que un clavo, lo dejé, lo dejé. Y tengo la ilusión todavía de prepararme un auto para mí. ¿Algún tipo de auto especial? Especial, sí. Quiero conseguir un... Porque ya lo hice en el Tigre. Hice una Coupé Mercury 47. El tipo de los gallegos. Y me gustaría encontrar algo de eso. Que fue el sueño de toda mi vida. ¿No? Tenerlo. Y encontrar el V8 original, una Mercury 38, 37 o 47. Y prepararme la para mí. A tu gusto. A mi gusto. A mi gusto. Tipo local, ¿eh? Tipo local. Muy bien. Bueno, este es Alberto Romero. Una sorpresa para mí, porque yo estaba parado, esperando a que mi señora termine de hacer un mandado. Frenó, porque conoció la carrocería del Abispón Verde. Y obviamente, cuando me dice que trabajaba en la empresa del detalle, que es donde es muy probable que se haya hecho esta carrocería. Bueno, hicimos una entrevista. Así que, amigos de fans del Rastrojero, este es otro reportaje más que logramos entre todos, ¿eh? A ver. Mirá. ¿Ese quién es? Soy yo. ¿De joven? De joven. ¡Qué pinta, eh! ¡Qué físico! ¿Eh? ¡Qué físico! ¿Eh? Y bueno, los aviones los vienen solos, ¿viste? Y bueno, si tenías ese físico e hiciste la carrocería del Rastrojero, con razón estaba fuerte para trabajar este vehículo, ¿eh? Y en la producción, en el afán de producir, nos llevó los paños, no de a uno, de a seis al hombro. Y yo tenía un físico que acá lo ve. Exacto. Impresionante. Exacto. Los tuve de oxígeno, para no perder tiempo, me los cargaba al hombro y los subía por la rambla. Porque si lo pedía, me tardaban como dos horas. Yo subía y lo buscaba yo, me lo cargaba al hombro. Era porque la empresa, al detalle, como me comentaste fuera de cámara, tenía tres pisos, digamos. Tres pisos. Ajá, donde se laburaba. O sea, el vehículo iba de piso en piso con distintas tareas. Claro, por ejemplo, en el segundo piso se hacía chapa. Ajá. Carrofería era chapa, ¿no? Carrofería. Y después, digamos que arriba se preparaban todos los materiales. Que a veces, cuando no nos proveían de materiales, teníamos que ir nosotros y hacerlo nosotros. Por ejemplo, los paños, las puertas, directamente lo hacíamos nosotros. Porque no daban abasto los proveedores, los chapitas, va. No daban abasto y nos metíamos nosotros y lo hacíamos. Porque ya prácticamente éramos oficiales, carroceros. ¿Cuántas historias, eh? Vamos a invitarlo, Alberto, para el 6 de diciembre, que hacemos dentro de un par de semanas la despedida de año, a que vaya a Carlos Ken a encontrarse con nosotros, a disfrutar de un asado para la despedida del año. Porque, obviamente, que la historia que tiene es muchísima. Así que agradecido por compartir todo esto, ¿eh? Y más, te digo. Ahora lo nombraron juez. Arlañá. Sí. El auto de cero kilómetros, se lo hicimos auto acá también. Arlañá. ¿En qué año? En el año 77. ¿Qué tipo de auto era? Mercedes-Benz. Ajá. Y se quedó fascinado. Y se traje una camioneta y me llevó un auto. Fue a comprar una botella de ginebra y se lo intentó con nosotros, tomamos mate ahí. No puede ser esto, dice. Muchas gracias por... Y te voy a mostrar la foto, porque yo te estoy diciendo con la lengua, pero vos tenés que ver la foto. Bueno, vamos a ir a visitarlo, porque ahora me sorprende, porque me dice que vive acá, a cuatro cuadras de esta estación de servicio, en la ciudad de Luján. Y, obviamente, que tiene para compartir. Vamos a agarrar y a que Alberto nos muestre alguna fotografía, que nos cuente historias. Y, bueno, forma parte de la historia de Rastrojero. Muchas gracias por haber hecho este vehículo. Sí, sí, sí. Seguramente. Seguramente. Este... Y sí. Te puedo contar en la... Pasaron por mis manos, sí pasaron. El furgón de Canal 9 y Canal 13. Que eran los furgones que salían a la calle. Los móviles de exteriores. Los móviles de exteriores. Con todos los aparatos arriba y las cámaras arriba. Es así. Es así. Y eso me lo reconoció Gino de Suárez, que era el dueño de la fábrica que refería del detalle. Y... Me hizo terminar mi casa. En Benavides. Enfrente del paternante y del infante. A dos cuadras de la ruta 9. Y a siete de la Panamericana. Ahora, cuando paraste acá, al lado del vehículo, ¿qué sensación pasó por dentro tuyo? Y que me mirabas ahí a preguntarme algo. No, porque la vez se la hice yo. Digo, se la hice yo. Y esto, por ejemplo... Esto... Que vos decís... Esto, por ejemplo. Esas partes, esta más dura. Esto, esto. Todo esto. Esto. Te hacían todas las manos. El aguantador. El aguantador y el martillo. Tenías una platilla. Las manos tenían callos. Estas las uñas tenían callos, viste. Yo las tocaba a mi mujer y era una liga. Pero... Le agarraba una chapa, la doblaba con la mano. Después, a veces... Y después, los guardabarros, pintarlos, se hacían con una maceta de madera. En un cepo. En un tronco. Con... Medio aguantado. O sea, que es todo artesanal. Todo artesanal. Todo artesanal. Todo artesanal. Estaba... La frega, donde se alisaba la chapa. La plana, donde se exterminaba. Presentaba, soldaba. En fin. Todo. Todo, 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 todo. Ahí la colita de pato que tiene, digamos... Sí, está, está. Me ha sorprendido, realmente. Mire que periodísticamente hay cosas que no me sorprenden, pero la verdad lo de Alberto me superó. Realmente, muchísimas gracias por el laburo que has hecho. Muchísimas gracias por parar. Y muchísimas gracias por lo que me vas a seguir contando. Por supuesto. Y ahí está, bobinados Mario. Ahí enfrente. Está viejito ya. Sí, Mario está grande ya. Sí, y él me vio pasar con las Mercedes-Benz por acá. Acá en el barrio. Cuando arrancamos para Recife, a llevarla a, por ejemplo, a Picabea, a la... Picabea tenía 30 Mercedes-Benz. La compró porque le gustó y las tenía en un depósito. Y yo a Alberto Burri lo mandé a comprar a Mercedes-Benz allá porque no había más. Porque vendió el auto que le hicimos nosotros y se compró un Peugeot. Y yo decía, eso es una porquería. Quiero el Mercedes-Benz, ¿sabes de dónde lo puedo encontrar? Y le dimos el dato y se fue a Recife y habló con Picabea. Campo a rolete, ganado, imagínate, en Recife. Y bueno, si valía 60 mil dólares, le dijo, me acuerdo, la pagué caro, pero los vale. Pero, ¿sabes qué pasa? Que Alberto Burri era fabricante de veleros, el hijo de Alberto Burri y asociado con Bunke y Borro. Fabricante de veleros para exportación. Estaba atrás de Fate, en la Panamericana. Pasaba Alba, fabricaba Alba, y venía Fate y atrás estaba la fábrica de veleros. Cuánta historia, cuántas cosas. Y vos fijate que recién cuando estábamos acá, parado, pasó una chica que se asomó por la ventanilla de un auto y dice, aguante el rastrojero, nos dijo a la pasada. Así que bueno, gustan estos vehículos, ¿eh? Gracias Alberto. Sí, sí, sí. Bueno.